Conducir por carreteras se puede convertir en una aventura y probablemente sea divertido, sin embargo, hay carreteras donde es mejor ser precavido y evitar transitarlas. Estas son las 7 carreteras más peligrosas del mundo. Número 7. La carretera del Atlántico en Noruega, es la única que puede considerarse una joya de la ingeniería civil. Inaugurada en 1989, forma parte de la carretera 64 del país. La carretera está construida sobre varias islas pequeñas e islotes, y están conectadas por varias calzadas, viaductos y ocho puentes sobre el océano. Cuando hay fuertes vientos y oleajes, el agua cae con fuerza sobre la carretera o choca contra los autos. Se debe tener mucha precaución porque resbalarse en las curvas y pendientes es bastante común. Número 6. Trollsteigen, en español, la escalera del Troll. Es un tramo de montaña que forma parte de la carretera nacional noruega. Es una atracción turística muy popular debido a su empinada inclinación del 9% y 11 curvas de 180 grados. La carretera discurre entre enormes montañas, es estrecha y hay pocos lugares donde los vehículos se puedan cruzar. Por este motivo, no está permitido el acceso a automóviles de más de 12 metros de largo y se desaconseja la circulación de coches en caravana. En el punto más alto, hay un mirador con excelentes vistas de la carretera y la cascada. La mejor época para ir es en primavera o verano, ya que durante los meses del otoño y de invierno, se encuentra cerrada por la nieve. Número 5. La carretera de Cacacorum. Es la carretera pavimentada internacional que alcanza mayor altitud en el mundo. Es la segunda carretera pavimentada más alta después de Abra de la Cae en Argentina. Conecta China con Pakistán a través de las montañas del Cacacorum. Es una carretera épica de 1.300 kilómetros de longitud, conocida por los chinos como la autopista de la amistad. La construcción de esta vía costó la vida de numerosos trabajadores, por caídas o por deslizamiento de tierras. Se dice que la carretera se cobró una vida por cada uno de sus kilómetros. Esta carretera se ha convertido en un importante destino turístico gracias a la belleza y peculiaridad de los paisajes que atraviesa. Número 4. Monkey Dogway. Puedes encontrarla en el estado de Utah en los Estados Unidos, justo al noroeste del Valle de los Dioses. Fue construida en 1958 con el fin de poder transportar uranio que se sacaba de una mina. Monkey Dogway consta de 3 millas de curvas pronunciadas sin pavimentar, pero bien inclinadas, 11% de grado. Esta ruta ofrece impresionantes vistas de algunos de los sitios más bellos de Utah, como la vista panorámica del Valle de los Dioses. Esta carretera está normalmente abierta todo el año, pero se puede cerrar en cualquier momento. El estado recomienda que el transporte pesado evite esta vía, ya que es muy peligrosa. Número 3. El túnel Gouliang. Se encuentra en las montañas de China-Taihang. Esta carretera perfora literalmente la montaña, convirtiéndose en una ruta impresionante. El camino fue construido por los habitantes de la pequeña aldea de Gouliang como forma para salir de su aislamiento. 13 pobladores comenzaron el proyecto, pero algunos murieron durante la construcción. El túnel tiene 1.2 kilómetros de largo, 5 metros de alto y 4 metros de ancho. A pesar de ser un lugar peligroso, se ha convertido en una atracción turística. Cuenta la leyenda que, al no disponer entonces de corriente eléctrica, se abrieron ventanas para permitir la entrada de la luz solar y así facilitar la tarea de la construcción del pasadizo. Número 2. Cola de dragón. La temida cola de dragón. Esta es una carretera interestatal de Carolina del Norte. Es sumamente fácil de explicar. Son 318 curvas en 18 kilómetros y más de 25 muertos en la última década. Esta carretera tiene demasiadas curvas y a medida que avanza tiene nombres no menos llamativos. El látigo, las tres esquinas, el freno, caballito del infierno, el fin de los principiantes y posee un monumento llamado el árbol de la venganza, hecho para recordar a las personas que han perdido la vida en ella. Número 1. El camino a los yungas. También conocido como camino de la muerte. Es un camino de aproximadamente 80 kilómetros de extensión que une la ciudad de La Paz y la región de los yungas. Es conocida por su peligro extremo y el número de muertes en accidentes de tránsito al año. Un promedio de 209 accidentes y 96 personas muertas al año. En 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo la bautizó como el camino más peligroso del mundo. En la zona, son habituales la lluvia y la niebla, que disminuyen notablemente la visibilidad, el piso embarrado y las piedras sueltas que caen de la montaña. El 24 de julio de 1983, un autobús se desbarrancó del camino de las yungas, precipitándose en un cañón produciendo la muerte de más de 100 pasajeros en el peor accidente vial de Bolivia.